La marca de los cuatro aros presenta la nueva generación de su compacto deportivo. Llega el nuevo Audi S3 Sportback 2021, con más potencia y dinamismo para obtener el mayor placer de conducción. Los nuevos S3 muestran su carácter dinámico a primera vista. El frontal está dominado por la gran parrilla single frame romboidal y unas impresionantes entradas de aire. Las carcasas de los espejos retrovisores tienen un acabado en aluminio brillante. Los nuevos S3 Sportback pueden equipar opcionalmente faros Matrix LED. Sus luces diurnas digitales están formadas por una matriz de píxeles con 15 segmentos de LED, 10 de los cuales forman dos líneas verticales. La poderosa línea de los hombros de la carrocería se extiende desde los faros delanteros hasta los grupos ópticos traseros. Las superficies interiores, curvadas hacia adentro, son un nuevo elemento de diseño que enfatiza los pasos de rueda. En la zaga, el gran difusor y en las cuatro salidas de escape acentúan la apariencia deportiva. Están equipados de serie con llantas de 18 pulgadas, ofreciéndose también diseños de 19 pulgadas opcionalmente. En comparación con sus predecesores, los nuevos modelos S3 crecen en tamaño. El Sportback es 3 centímetros más largo y ancho. El interior ofrece un mayor espacio para los hombros y los codos. El maletero del S3 Sportback tiene una capacidad de entre 325 a 1.145 litros, dependiendo de la posición de los asientos traseros. El diseño marcadamente deportivo de los nuevos modelos S3 tiene continuidad en el interior, con el nuevo y compacto mando del cambio S-Tronic y las inserciones decorativas en aluminio o en carbono, cuyo perfil evoca la línea de los faros. La instrumentación de serie cuenta con el Audi Virtual Cookpit con pantalla de 12,5 pulgadas, que ofrece tres pantallas diferentes. El nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 10,1 pulgada es más rápido, cuenta con conexión LTE a Avancet y un punto de acceso Wi-Fi integrado. El guiado del sistema de navegación es flexible y preciso, con predicciones sobre la evolución del estado y el flujo del tráfico, y con imágenes satélite de alta resolución de Google Earth. Los asientos deportivos son de nuevo desarrollo y su tapicería está fabricada en gran parte con material procedente de botellas de plástico PET recicladas. Su diseño queda acentuado por las costuras en contraste. Los nuevos S3 Sportback están propulsados por el motor 2.0 TFSI, que rinde una potencia de 228 kW 310 CV, con un par máximo de 400 Nm. Acelera de 0 a 100 en 4,8 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 250 km por hora limitada electrónicamente. El cambio automático S-Tronic de 7 velocidades, con rapidísimos cambios de marcha y función de marcha por inercia, junto a la tracción integral 4 se encargan de transmitir la potencia del motor a la carretera. El embrague multidisco hidráulico situado por delante del eje trasero permite un reparto totalmente variable según se requiera, combinando así rendimiento dinámico, estabilidad y eficacia con placer de conducción. Con su eje trasero de cuatro brazos y la dirección progresiva, el chasis de los modelos S3 Sportback ofrece de serie todo lo necesario para una conducción placentera. Los numerosos sistemas de seguridad y asistencia al conductor ponen de riepe la competencia técnica de la marca alemana de los cuatro aros. La fase de preventa de los nuevos modelos S3 Sportback se inicia en muchos países europeos en agosto de 2020 y los primeros vehículos llegarán a los concesionarios a principios de octubre. Para el mercado español, el precio del S3 Sportback parte de los 53.900 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!